¿Cuál es el Mundial de España? Yo estaré contento porque es mi país Pues gana Messi, pues perfecto Claro, será la primera vez que Lamine juegue contra Messi Sí, claro, es que muchos Muchos argentinos Dicen, a ver Lamine Vas a ganar muchos Mundiales Muchas Eurocopas Déjale a Messi ganar esta finalísima Que es la última, por favor Bueno, pero es que ha ganado su Eurocopa Con 17 años Pero si hubiese sido un día antes Se lo hubiese ganado con 16 Es que es muy fuerte Bueno, bueno, yo solo quiero terminar con una cosa Para acabar Que Angelotti lo dejó muy claro Después del partido Dijo, la última vez que perdimos Cuatro cera contra el Barça Ganamos la Liga y la Champions ¡A la Madrid! Tienes razón, tienes razón Pero, pero tengo que decir Pero, pero Y de hecho No solo pasó No solo pasó hace dos temporadas Sino también pasó en la temporada 15-16 Que el Barça le ganó 0-4 en el Bernabéu Al Real Madrid Y esa misma temporada Ganaron la Liga Y ganaron la Champions Entonces tenemos que esperar Y también el juego del Bayern Han jugado como 11 partidos El Barça y el Bayern Y todos los partidos Que han ganado el Barça Contra el Bayern en la Champions Han ganado la Champions Los cooles Han tenido una muy buena semana Sí Hay que admitirlo Yo tengo miedo De que De un día para el otro Todo se caiga ¿Por qué? A ver, pero Están jugando muy bien O sea Solo perdieron contra los Asuna Porque estaban todos los suplentes Sí Y contra los Asuna Flick jugó Todos los jugadores Del equipo de Ender Para darle la confianza Literal Literalmente Pero bueno Son dos equipos Que Este Barça Ilusiona Sí Este Barça Después de ganar Bueno, ya veremos Ya veremos ¿Qué es? Ilusiona Yo creo que podemos ganar la Liga La Champions lo veo un poco mal La Liga sí Vale, pues Muchas gracias chicos Todos Por sus comentarios Tipo en plan Reporteros Presentadores de fútbol Fue un encanto Gracias Y ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! No vamos a terminar Adiós 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 Nos vemos la semana que viene Viene con Día de los Muertos Ok Con todos los que quieran venir Ok Entonces nos vemos La semana que viene A las 3 y media Aquí en Radio LF La Hispana Sí No, no, no No Y Sí Y No 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 Ni Mi Gracias.